Oh, pero estamos jugando aquí al GT4, tú, al Gran Turismo 4, mira, le falta, le falta, en vez de sound on, press start, ¿sabes? Press start, tin, y ya, o sea, meterte al menú, no me jodáis, chavales, para hacer esto un menú de un videojuego o no, en vez de sound on, press start, ¿sabes? O press start, pum, no me jodas, tío, por toda la polla, tío, estamos aquí en el Gran Turismo, niños, tenéis por ahí la memory card, tal, que se me ha olvidado ponerla tú en la Play 2, hermano, se me ha olvidado ahí en el, en el, ¿os acordáis, no? De las jarátulas, de los discos, que tienen la forma de la memory card para guardarla ahí, tú, ¿os acordáis, no? Se me ha olvidado, chicos, la de 8 megas, se me ha olvidado, tenéis por ahí otra memory card, tal, es que si no, no me lee tú el, el registro. ¡Oh! ¡Muchacho! ¡Ay, papá! Que sí, que ya sé que es música, hijo, quita los putos, ahí. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? ¡Uh! 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 Charles Leclerc. Carlos Sainz. ¡Va, va, 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 va! ¡Carayo, carayo! ¡Guau! ¡Guau! ¡Guau, guau, 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 guau! Muy buena música, ¿eh? Muy buena música. Mira, Carlos de amarillo, Charles de blanco. ¡Ojo! ¡Uh! ¡Bueno, bueno, 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 bueno. Bueno, mira Matías, en el pelito que se parece a mí, oye a él. Buenasera. Oggi es un día importante porque svegliamos la nuestra vettura. La Ferrari F1 75. La Ferrari. No me nascondo que son personalmente emocionado. ¡Chao, Matías! ¡Chao, chicos! ¡Chao! ¡Chao! ¡Bene! ¡Mis niños! ¿Qué es? Estos dos chicos todavía son muy jóvenes, pero también muy experienciados. Charly es un producto de nuestra Academia. Están cuatro semanas para la Scuderia Ferrari. Siempre ha sido muy rápido. No te olvides. Bueno, a ver qué dicen de Carlos, verás tú. ¿Puede ser? ¿Puede ser? ¡Oh! ¡Pero bueno tanto! ¡Así! ¡Pum! Sin avisar. ¡Pum! ¡Ah! ¡Diablo! Sí, es el que se filtró ayer, ¿no? Pero por delante es hermoso, hermano. ¡Qué bonito, tú! Pero a ver, a ver. Quiero más luz. Quiero más luz. Quiero más luz para verlo mucho mejor. ¡Qué bonito, tú! Las branquias en HD. Sí, sí. Es el mismo monoplaza que se filtró ayer. Fijarlos. Fijarlos. Perdón. Esa napia, hermano. Es alerón delantero. ¿De dónde? ¿De dónde? La chimenea famosísima triangular de Ferrari, insiste. ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! Acaba como en pico, ¿no? El alerón delantero, hermano. Pero mazo de pico, ¿no? Los pontones no me he fijado muy bien cómo son de grande. Vamos a bajarlo un poco. ¡Buf! Se me están poniendo, chicos, los pelos. Tengo los pelos del brazo, chicos. ¡Ese eres Ferrari! ¡Buah! Súper aerodinámico, eh, la forma, la verdad. La chicha, la chicha, el mejunge en el fondo piano, cabrón. Mira, 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 mira. O sea, ahí fijaos los pontones sin alerón. Mira, 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 mira. ¡Buah! ¡Buah! Tío, y que nunca se ven los culos, eh. Y que no quieren enseñar, tío, la parte trasera de los monoplazas. ¡Mira, mira, mira, mira ese pico en el alerón! ¡Muy trabajado, eh! Bueno, chicos, ¿cómo se ve? ¡Uuuuuh! ¡Seguro chicha, chicos! ¡Seguro chicha! ¡Seguro chicha! El F-Duck, literal, ¿hola? No vale venir favorita. Literal, qué bonito es. Se ve, se ve, chicos, como una bailarina que está fibrada. En plan, se le ve así, tío, al coche. Rollo... ¡Buah! Rollo, tío, que corta el puto viento perfecto. ¡Qué bonito es, eh! ¿Cómo se le ve? Ahora escuchamos, escuchamos. Ahora escuchamos. ¿Cómo se ve? ¡Madre mía! ¡Qué canteo de coche! ¡Qué canteo de coche, tú! ¡Madre mía! Sí, lo hemos probado en el año pasado, en el año pasado. Y ya se ve como un paso en la dirección correcta. Debería dar la posibilidad de empujar un poco más en la carrera. ¡Claro, lo que van a hacer, tú! ¡Claro, lo que van a hacer! La suspensión es push-rod, ¿no? La suspensión es push-rod, ¿no? Pero si miras en esa, al menos para mí es bastante impresionante. Definitivamente es. Creo que esta es mi parte favorita del carro. Puedes ver cuánto trabajo ha sido para este cuerpo. Sí, parece impresionante, parece extremo y me gusta. Parece diferente, ¿eh? Y si miras en la pared, creo que hay mucha esfuerzo. La unidad de poder... Oye, la presentación me está gustando muchísimo, eh. Está muy bien la presentación, chicos. Venga, tío, la Power Unit tiene que ser una puta bomba, tío. ¡Joder! Sois Ferrari, hermano, ¿qué coño hacéis? Venga, a ver si es verdad, tío. Por favor, tío. Que tenga mazo de innovación, tío. Tu puto motor, tío. Joder, sois Ferrari, hermano. No me jodas. Pero hay mucha innovación ahí. Y, obviamente, las suspensiones. Creo que trabajamos mucho en ellas. Puedes ver diferente al pasado. El rear wing. Así que las caras son diferentes en términos del concepto de Termo Fire. Porque de la defensa de las flores. Y cómo me gusta eso, tío. Pero también creo que en Termo Fire. Una pregunta. ¿Por qué la León 3-0 no está pintado? Rollo full negro. Qué cojones. Solamente he visto que el Velas, que el patrocinador Velas, está por detrás. Pero en esa parte de cara, no sé por qué está así negro. ¿Quieres ver cuando ves un nuevo carro? ¿Te gusta el delivery? Sí. Muy bonito. Sí, es un rojo más oscuro. Más intenso. Encima, no es el mismo rojo el de sus monos que el del coche. Muy bonito. Qué cochazo, hermano. Qué cochazo, tío. Y creo que este color es una mezcla de lo que tuvimos el año pasado al frente con lo que tuvimos en detrás. Sí, la verdad es que la noticia es un Santander en grande. Creo que es una buena representación. Creo que ese logo en el bodywork es de 75 años, como dijimos. Es importante para nosotros. Es importante para Ferrari. Y es bueno tenerlo aquí en nuestras caras. Es definitivamente. Tío, los de Mercedes son unos hijos de puta, tío. Son unos jabrones, chicos. Es que... Es que fijaros, tío. Es que fijaros, tío. Es que son unos sinvergüenzas, tío. Son unos sinvergüenzas, chicos. Otra vez ponen lo mismo. Interesante. Interesante. Con Red Bull pusieron interesting. Ahora con Ferrari, interesante. Son unos mierdas, tío. Te lo juro, tío. No es por nada, tío. Pero... Cómo espero que les vaya horrible en 2022, hermano. Es que no quiero que gane Mercedes, tío. Me tienen hasta el culo, tío. Qué cabrones son, tío. Es que... Pero es que... Se merecen like, tío. Se merecen like. Se merecen retuit. Es que son... Son los nuestros. Son los mejores al final, tío. Qué cabrones, tío. Interesante. El otro día con Red Bull. Interesante. Con Alpine pondrán algo en Franchute. Lo pondrán ahí en francés. Uy, uy. Uy, uy. Ula, la. Ula, la. Van a poner... Ula, la. No me jodas, tío. Son unos pudostros, tío. Yo quiero ver... La frase... De cuando... Se presente... El Alpine. Qué cabrones. Es que son unos hijos de puta, tío. El resto va a tener que superar a esto. Pues... Mira, tenemos dos presentaciones muy interesantes para ver si superan o no a Ferrari. Y es la de mañana de Mercedes. A ver qué nos enseña Mercedes. Si algo real o una maqueta. Y el lunes la de Alpine. Estos dos equipos son muy interesantes porque son equipos... Mercedes puntera. O sea, tiene que demostrar que puede seguir siendo... Perdona, chicos. La mejor del resto. Y Alpine, ¿no? Que tiene mazo de esperanzas puestas en 2022 y que lleva trabajando muchísimo durante un año y más, incluso. O sea, que a ver estas dos que quedan. Bueno, quedan tres, ¿no? Contando Alfa Romeo. Pero bueno, Alfa Romeo la descartamos, ¿no? Las más interesantes es mañana Mercedes y el lunes Alpine. Buah. Eh... Ferrari ha dejado el listón muy alto, eh. Muy, muy, muy alto. Me cago en mi puta madre. O sea, me está diciendo... Ace para sacar el aire por ahí. ¡Uy! Que se ha... Que se ha movido. ¡Hostias! Claro, o sea, está esto, que sí, que muy bien, ¿no? Que será para redirigir el aire, imagino. Pero, ¿y esto? Pero, ¿y esto? Entra por ahí el triángulo de la trompa. Anda, 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 anda. Me está diciendo que el agujerillo que hemos visto aquí en el alerón delantero... Uy, qué raro encima esto. Está como con bao, ¿no? O sea, está como metido para adentro y después para arriba. Bueno, me está diciendo que el agujerillo ese pasa por aquí el aire. Lo redirige... ¡Pah! Y lo mete aquí de lleno. En el fondo. Bueno, 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 bueno. Jugadón. Madre mía. Robiño, Robiño, Robiño. Ancara Messi, Ancara Messi, ¿no? Como es el meme. ¡Hostia! Destapando. Destapando, chicos. Ni a ver Fabrega, destapando. ¡Hola, hola, hola, hola! Vale. Voy a... O sea, voy a coger la otra. O sea, chavales. Situación. Situación, chicos. A fumar porros, chavales. A ver, o sea, este agujero... Porque esto cámara no es. Esto cámara no es. Esto cámara no es, ¿no? Situación. Nos hemos preguntado todos, ¿qué hace? Hay un agujero, no sé qué, no sé cuánto, pero esta gente qué es lo que está haciendo. Bueno, pues al parecer, lo que hemos deducido, no estamos confirmando ni desmintiendo nada. Estamos diciendo que a lo mejor por aquí entra el aire y después rápidamente... Rápidamente pasaría por alguna cosa extraña que redirigiría ese posible aire, ese flujo de viento, ese flujo de aire que presuntamente entra por... Por la nariz, por ese agujero... Se redirigiría de algún tipo de forma... Hacia el fondo plano, entendemos. Porque no creemos que sea hacia los frenos, ¿no? Será, imaginamos... Imaginamos que será para el fondo plano, ¿no? No para los frenos. Es una jugada... Que puede ser... Maestra. También bajo el número del coche hay una salida discreta bien particular. Bajo el número. Bajo el número del coche. Bajo el número del coche... Hostia, ¿esto? Pero esto es de la suspensión, ¿no? O sea, quiero decir... ¿Te refieres a esto o...? Los flaps son diferentes a los otros coches. El arelón delantero, la forma... ¿Será legal? Lo tendremos que ver. La primera. Lo tendremos que ver. Lo tendremos que ver. Tenga. Lo tendremos que ver. Vamos a ver. Có, queda. Tengo que ver. Tengo que ver. Gracias por ver el video.